Bienvenidos a Brotech, pasión por la tecnología. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca una review bastante bonita, el Xiaomi Mioncelite, que nos lo han dejado desde Power Planet Online, una tienda que te trae teléfonos de Xiaomi y muchos productos y nos han dejado una unidad, en este caso el color rosa melocotón, que es bastante bonito, nos lo han dejado para probarlo. Sí, es muy bonito la verdad. Y bueno Kevin, antes de ver el análisis de este teléfono, coméntanos un poco qué tiene, qué lleva. Bueno, pensad un poquito que este teléfono es bastante ligero, tiene 157 gramos, la verdad que está muy bien Alberto, 6,55 pulgadas Full HD Plus, con la pantalla AMOLED a 90 Hz, con HDR10, el Qualcomm Snapdragon 732, esta es la versión 4G, también hay una versión 5G que mejora también el procesador. Es más cara. Es más cara también, espero decirlo que esta es la 4G y también tiene 6 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Voy a contar también que las cámaras, la cámara principal de 64 MP, el gran angular 8 MP y el macro de 5 MP y la frontal 16 MP. Y lo bueno que tiene es que tiene una batería también de 4.250 mAh. Primeramente vamos a ver la estética, el diseño de este teléfono, que la verdad es que a mí me ha sorprendido. Cuando lo vi por primera vez, tenéis un vídeo que lo dejamos aquí en la etiqueta, con las primeras impresiones de este Xiaomi Mi 11 Lite, que la verdad creía que iba a ser muy parecido al que yo tengo el Mi 10 Lite 5G y la verdad es que es más cuadrado, tiene un color mate, que la verdad es que bastante bonito. Tú también Kevin, creo que te sorprendiste bastante. A mí me ha gustado mucho, y más de este rosa. Sí, decir que eso, que en el diseño mejora a su antecesor y dentro del mercado actual, del mercado de los 250, 300 y poco euros, creo que el diseño es bastante bonito y es un teléfono pues a tener en cuenta si es algo que te preocupa del teléfono, ya que casi todos los teléfonos en rendimiento andan muy parecidos en ese rango de precio. Deciros que también tiene la huella en el lateral, algo que nosotros nos quejamos un poquito y ahora que lo hemos probado, oye, tampoco está tan mal. Pues tiene el desbloqueo facial y también tenemos que no ha perdido lo de infrarrojos. Sí, siguen contando con el puerto infrarrojos, que nos sirve, es muy útil, por ejemplo, para usarlo como mando de televisor, incluso como el mando del aire, para un montón de cosas, es la marca de Xiaomi, ponerle infrarrojos, pero sí, ha perdido el puerto de Jack 3,5, algo que por lo menos para mí es primordial, es, vamos, básico. Como todos los modelos ya de Xiaomi, pues es dual sim, tiene para meterle una nano sim y una, o sea, dos nano sim, perdón, que nos liamos, dos nano sim, una en un lado y la otra te puedes meter o bien una nano sim o una tarjeta. Ya pasamos a la pantalla y es que es un panel AMOLED. No me he dado cuenta de que en la serigrafía de aquí pone OLED. En el blister, en el blister que cubre el teléfono y eso lo podéis ver también, incluso en las primeras impresiones, pone OLED en el blister, pero es AMOLED. Dejar eso claro. Eso, tenerlo claro, es una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, Full HD+, la resolución es 20 novenos. Se nota que es AMOLED, el brillo, por ejemplo, cumple bastante bien, el brillo muy alto que nosotros somos de llevar el brillo siempre muy alto, entrega bastante luz en condiciones de que te esté dando el sol directamente o en la calle, vas a poder ver la pantalla perfectamente y también el tema del refresco de pantalla. Y es que tiene 90 Hz. No tiene la última versión de Gorilla Glass, tiene en vez de la 6 tiene la 5, la densidad de píxel es de 422 píxel por pulgada. Quizás hay algunos teléfonos de esa gama superiores, sí, pero la verdad es que ya tenemos que tener ojo biónico para darnos cuenta. Y como ha dicho Alberto, el nivel máximo de brillo es muy, muy alto, ya que como ofrece la certificación HDR10, pues nos da ese brillo hasta 800 nits. Si te vas a poner el Netflix o el Disney en el móvil, vas a poder ver las películas o las series con una calidad bastante aceptable en la pantalla. Muy bien, y hablemos del sonido, y es que algunos pues critican el sonido, pero a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. Es cierto que tiene ese estéreo, la parte de abajo se escucha más fuerte que la de arriba, bastante potente para la calidad-precio que tiene el teléfono. Alberto, ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. El altavoz principal, que es el de abajo, suena más fuerte, pero te hace ese sonido envolverte estéreo y poder verlo con vídeos de YouTube, con películas. Tiene un audio bastante potente y la verdad es que cumple bastante bien su función. No, obviamente no es la maravilla absoluta, pero por lo menos no vas a tener que tener pegado el teléfono a la oreja para escuchar si te mandan un audio o si estás viendo algún vídeo o cualquier cosa. La calidad de sonido, potencia y calidad, la cumple bastante. Y bueno, hablemos del rendimiento, y vemos que el rendimiento va muy bien, va muy fluido. Creo que el procesador cumple muy bien con lo que es el teléfono, y que para casi cualquier tipo de usuario, si viene de algún teléfono de hace 3 o 4 años, va a notar una diferencia bastante grande. Recordad que tiene MIUI 12 con Android 11. Es una capa que ya conocemos todos, te tiene que gustar esa capa, porque ya sabéis que MIUI cambia mucho la estética y no de las más fluidas, pero tiene más opciones. Sí, es muy personalizable, tienes miles de opciones de personalización, incluso te doy que bajar más opciones de personalización en la tienda de MIUI. Y claro, te tiene que gustar. Hay muchas capas, a mí por ejemplo la de Samsung no me gusta, y esta no me desagrada, no me gustan las capas. Aquí siempre vamos a decir que somos pro Google. Pero dentro de las opciones que hay en el mercado de la gama media, quizá Xiaomi la capa no está tan mal como por ejemplo Realme, que nos parece un poco más chinesca. Sí, yo a ver por ejemplo, ya sabéis que yo tengo un Google Pixel y como capa me gusta más esa, pero porque va muy, es la fluidez total que Google quiere darte. Pero es verdad que MIUI, y hemos tenido ya vídeos con MIUI, sí que me gusta sobre todo estéticamente. Y han mejorado mucho en la estabilidad, cosa que hace unos años hacia atrás era un poco regulero. Y ahora vamos a hablar del rendimiento de la batería, y es que contamos con una batería de nada más y nada menos que 4.250 mAh. Supera la capacidad del modelo anterior, del Mi 10 Lite, que la verdad es que veníamos de un rendimiento de un día, un día y medio de batería, y este pues igual, teniendo en cuenta de que la pantalla es AMOLED, lo que hace que también se contenga ese consumo de batería, pero los 90 Hz te van a consumir más que los 60 Hz de los que vienen. Si lo dejas en 60 Hz, va a consumir menos batería, pero tampoco tanta. Vas a tener un usuario normal, ¿vale? De redes sociales, jugar un poquito y brillo medio-alto, va a tener un día y medio seguramente de batería. Por lo menos a nosotros nos va a dar eso. Estamos hablando de la batería, vamos a hablar de la carga de esa batería, y es que tenemos un cargador de 33W que viene incluido en la caja, ¿vale? En este aspecto Xiaomi no ha quitado el cargador, va incluido en la caja, muy bien, ¿vale? Y se carga de 0 a 100 en una hora, que cumple exactamente lo que dice el fabricante, que te dice 65 minutos. Vamos a pasar a las cámaras, y una de las cosas que hemos visto, que las cámaras en diurno se comportan muy bien. Como hemos dicho, tiene una cámara, un sensor principal de 64 megapíxeles, aparte que tiene un segundo sensor de 8 megapíxeles, ¿vale? Que este es el de gran angular, que ahí, pues, hemos visto que es un poco regular el gran angular. Y como tercer sensor es el doble zoom, que pierde un poco de calidad, pero tampoco es nada preocupante. Es verdad que la cámara principal en la que sobresale es en la que más está enfocada este teléfono, las otras son complementarias. Pero vamos, yo quería resaltar, sobre todo, que a nivel de grabación te va a cumplir. Y también, por ejemplo, en estabilización, vais a ver en los clips, que estabiliza bastante bien incluso la cámara delantera, que a mí, yo me quedé fijando, la cámara delantera estabiliza de 10. Sí, porque a ver, la cámara sobre todo la ha probado más Alberto, y yo cuando me ha enseñado los vídeos le he dicho, oye, está muy bien estabilizado, no suele en este tipo de gamas o este tipo de precios estar tan bien estabilizados, nosotros que hemos probado y tenemos, bueno, él tiene gama media, yo tengo gama alta, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el estabilizador, y es algo o un punto que le podemos dar a Xiaomi también. Y bueno, lo que queríamos decir es que el problema de este Xiaomi Mi 11 Lite, sí, que tiene un problema, es que el enemigo lo tiene en casa. Es un teléfono que vale casi lo mismo o un poquito más y te ofrece bastante más. Y ese es un problema para Xiaomi. No sabemos a qué está jugando Xiaomi ahí. Ahí se ponen la piedra a ellos mismos. Pero bueno, es algo que solamente ellos saben por qué lo hacen, pero lo están haciendo. Y el X3 Pro, pues eso, no solo iguala, sino que por menos precio o igual, dependiendo del modelo exacto que compres, tienes algo mejor, mejor procesador, mejor tecnología de memoria, tiene un VFS 3.1, este tiene 2.2, que no quiere decir que este sea malo, simplemente que ya por el mismo precio o menos, tienes un producto más moderno, entre comillas, a lo que se refiere internamente. Ahora vamos a pasar a los pros, contras y nifu, nifu, y hablemos de los pros. Uno de ellos, el diseño. Un diseño muy bonito, que la verdad es que ha mejorado en comparación con el que tiene Alberto. Con el Mi 10 Lite, comparando al Mi 10 Lite, mejoran el diseño. Al menos es algo que también es algo muy subjetivo, que depende de cada uno. A nosotros nos ha gustado bastante que sea así cuadradito el color. que, ojo, en el color negro, es un negro brillante, no es el color mate que podéis ver en este rosa melocotón, o en el azul, que son... Azul chicle. Azul chicle, que son colores mate, es cristal, pero es cristal mate, y no se quedan las huellas. Es algo muy importante, no se quedan las huellas, en el negro sí, porque es brillante. Exactamente. Aparte, otra cosa, que para mi punto de vista tiene que ser un estándar ya a partir de este tipo de precios, la pantalla a 90 Hz. Que podría haberle puesto 120, sí, pero ya al menos, yendo con el mínimo, nosotros le ponemos un... 90 Hz debería de ser ya lo mínimo, y en este caso lo cumplen, por lo tanto, entra en los pros. Y otra de las cositas que nos ha gustado es que la fotografía y el vídeo en diurno va muy, muy bien. Y como Alberto os ha mostrado, el tema de la estabilización es excelente. Sí, es muy bueno para la... Volvemos a decirlo, para la gama de precio en la que entra la estabilización de vídeo, sobre todo de la cámara principal, me ha parecido maravillosa. Que la vas a usar seguramente más en Instagram o en TikTok. O sea, muy poquita gente usa un teléfono de gama media a nivel de grabación para YouTube. Sí, sí. Excepto yo, que soy el raro porque soy así de underground. Pero bueno, que es lo que estábamos diciendo. A nivel de estabilización es sorprendente y solamente los que hayáis visto los clips del vídeo anteriormente, pues lo vais a ver claramente. Y otra de las cosas es el infrarrojos. Algo que casi ya nadie lo pone y que Xiaomi de momento lo va manteniendo. Y oye, que puedes encender la tele, el aire acondicionado, no todos tenemos la casa inteligente. Eso es un detalle que da gusto tenerlo, ¿eh? Y pasamos a las contras. Hemos hablado, es cierto, que tiene la competencia en su propia casa. Y eso no lo llevamos a entender, Alberto, ¿no? Tenemos el X3 Pro, que es un telefonazo, tiene el Snapdragon 860, tiene mejor memoria, el UFS 3.1, seguramente tenga mejor cámara a nivel de software por el tema de que tiene un procesador más potente, tiene mejor pantalla... Y ahí es lo que hablábamos antes, fuera de cámara. Ahora, ¿qué hace Xiaomi? ¿Por qué hace tanto escalonado de precios y modelos? Y no tiene sentido, o al menos a los usuarios que estamos mucho en el tema de la tecnología, a los que estamos encima, tampoco lo entendemos el por qué hacen estas cosas. A ver, yo el único sentido que le veo es que saquen este tipo de teléfonos a este precio, porque hacen ganancias, tienen ganancias, y así mantienen el precio del X3 al precio ese, y el otro lo van bajando, y así el Pocophone no pierde valor. Y bueno, y la otra contra más profunda que hemos encontrado es el Jack, que no tiene, no tiene conexión para Jack de 3,5, a nosotros nos parece algo capital. Y bueno, pasamos al Nifu Nifu Nifu, y es que hay algo que creemos que podría hacerse, ¿no? Y es lo que hemos hablado, que mejora un poco la escalada de precios. Lo único que se nos ocurre es eso, que saquen un producto para que el otro no se devalúe, y así de esta manera se va devaluando el Mio Celite en vez del X3. Pero claro, eso para la empresa lo puedo llegar a entender, pero para el usuario lo vuelves un poco loco. Estás diciendo, ¿por qué me sacas tantos teléfonos, siendo uno mejor al mismo precio, o uno peor a más precio, o menor? Y eso podría ser una confusión para el consumidor. Igualmente, nosotros vamos a dejar aquí los enlaces de Pueblo y Planet, tanto del Mio Celite como los del Poco, para quien le interese uno u otro, pues de esa manera se lo compre. Es verdad que en estética a mí me parece mejor el Mio Celite, y muchas personas valoran más ese tipo de teléfono. Bueno, ¿yo mi consejo? Pues que lo miréis muy bien. Yo, para mí, quizás me iría al Poco, pero es cierto que en estética hay personas como, por ejemplo, mi mujer o yo, o tú, se irían a la estética. Exacto, nos iríamos al Mio Celite. Bueno, y si os ha gustado, os dejamos los enlaces abajo en la descripción, tanto de este como del X3 Pro, también los dejamos del Mio Celite 5G, y, bueno, también si os ha gustado podéis ponerlo en los comentarios. También deciros que Pueblo Planet tiene una aplicación que muchas veces ponen ofertas solo en la aplicación, incluso cupones de bienvenida. O sea, estaros atentos que eso, oye, siempre que te lo resalgo siempre viene bien. Exacto. Cualquier cosita, dejarlo en los comentarios, como ha dicho Alberto, y darle al like, suscribiros, todas esas cosas que dicen los de YouTube, y solo deciros ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.